¿Qué pasa con el secretario de Nisman? En las entrevistas que yo di a corresponsales extranjeros, en particular al Wall Street Journal, en donde contaba todas las irregularidades del caso Nisman y que para mí sin ninguna duda lo habían matado. Y fue allí que empezaron las amenazas. O sea, se dedicaron de una manera realmente de una bajeza a ensuciar la imagen del fiscal. Más allá de que tuviese la vida privada que tuviese, eso es otra cosa. A perseguir a la familia. Es decir, todo lo contrario de lo que se debe hacer y donde se demuestra claramente que de alguna manera el gobierno tuvo mucho que ver con la muerte de Nisman. Si no, no hubieran hecho todo esto. Es difícil entrar en la trama porque creo que lo de vida de derecho hace mucho. Me parece que la doctora Fein, más allá de los atributos favorables que pueda tener, la causa la superaba y en mucho. La verdad que no tengo ninguna confianza de nada. Desgraciadamente en esto, como en los atentados contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, no tengo muchas esperanzas. Porque el tiempo transcurrido, la labor de destrucción realizada, las mentiras, el enorme encubrimiento, hacen que uno sea muy parco en poder responder. Creo, no obstante, que el único punto que habría que seguir seriamente, hay que reflotar la denuncia de Nisman, porque evidentemente tenía cosas muy serias. Fue apoyada por dos grandes fiscales, quienes, a mi modo de ver, quienes la durmieron, quienes la desestimaron sin siquiera comenzar alguna medida como el juez Rafecas, merecerían ser investigados, porque creo que hay una complicidad y un juez que es cómplice en algo tan serio, no puede ser juez de la República. Y si se investiga a fondo la cadena de encubrimientos, tal vez se logren muchas cosas. Me parece que es importante saber qué pasó, porque bueno, es algo de una extremísima gravedad en un país como la Argentina, que se produce un magnicidio semejante de un fiscal general de la nación y nada pasa. Tanto para que los argentinos podamos vivir más seguros, porque quiere decir que en la Argentina puede pasar cualquier cosa y todo sigue impune, como para que la Argentina logre una posición en el mundo civilizado.